¡Oh, Lidia me envió una foto! ¡Madre mía, qué pelazo! ¡Hola, Lidia! ¡Luna, Luna! ¿Has visto la foto? ¿Te la acabo de enviar? ¿Qué te parece? ¡Te ha quedado muy chuli! ¿Pero no crees que está muy rubio? Quizás me he pasado de tinte. ¡Para nada! ¡Está genial! ¿Y de largo? Le dije a la peluquera que me cortase las puntas, pero creo que se ha pasado. ¿Cómo me ves? ¡Uy! No quería decirte nada, pero ahí sí que se ha pasado. ¿De verdad? ¡Oh, no! ¡Mira que se lo he dicho! ¡Oye, tú! ¡Te había dicho que solo las puntas! ¡Devuélveme el dinero, abusadora! ¡Pobre Lidia! O, mejor dicho, pobre peluquera. Voy a preparar rápido unas palomitas para disfrutar de mi programa. Iré al baño antes de que empiece. Luego no quiero perderme nada de nada. ¿Qué olor es ese? ¡Huele a... ¡A quemado! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Se quema mi casa! Buenas noches, bomberos de brú. ¡Mi casa se quema! ¿Por qué siempre llaman así? Uno trata de ser amable y... ¡Socorro! ¡Vale, vale, ya vamos para allá. Alerta, chicos, tenemos un incendio que apagar. ¡Pronto cargar los extintores! ¡Socad las escaleras de apoyo! ¡Eh, por aquí, pasar la manguera! ¡Estáis muy lentos! ¡Apresuraos, chicos, o solo quedarán los escombros! ¿Qué produjo el incendio? ¿Hacía una fogata en el sofá? ¡No! ¡Solo hacía palomitas! ¡Vaya, primera vez que escucho eso! ¿Una hora después? ¿Es verdad que jugaba con petardos en el baño? ¿Hacía una fogata en medio de la sala? ¿Es cierto que tiene un león que salta a través de un aro de fuego en su cocina? ¡No! ¡Solo hacía palomitas para ver un reality show! Llamaré a la dueña del piso. Creo que trabaja en una inmobiliaria. ¡Hola, Luna! ¿Qué tal el penthouse? Me imagino que todo va de maravilla. Ah, pues... va a ser que no. Se ha quemado el piso y ha quedado en pérdida total. ¿Qué? ¿Has quemado mi penthouse? ¿Qué hacías? ¿Una parrillada en el sofá? ¡No! ¡Yo solo! ¿Por qué tengo que explicarte? Era mi penthouse y se quemó por accidente. En fin, ¿tienes algún piso que puedas alquilarme en Brookhaven? A ver, por el verano no me queda nada en Brookhaven, pero... hay varias opciones en Libetopía. ¡Chachi! ¡Nos vemos esta misma tarde! ¿En la tarde? ¿Qué te parece? Genial. Me la quedo. Haré una mega fiesta con todos mis amigos de Libetopía. ¡Esa es la actitud! ¡Luna! ¡Qué buena fiesta! ¡Tu casa mola un montón! Chicos, mirar este nuevo paso. ¡Madre mía! ¿Qué fue eso? ¡No me lo puedo creer! ¿Han lanzado un coche a mi casa? ¡Ay no! ¡Mi coche! ¿Pero quién tendría la fuerza para arrojar un coche a una casa? Chicas, chicas, hace nada alguien vio un robot gigante muy cerca de aquí. Pues quien haya sido ya dejó de saber que no le caigo muy bien. Ese incendio en mi casa fue muy sospechoso. ¿Y ahora me tiran un coche? ¿Qué? Forever's, marcar el like si habéis visto a alguien merodear por aquí y escribir en los comentarios quién creéis que puede ser. Sé que suena un poco tonto, Luna, pero quizá eso también fue un accidente. Ari, no hay ningún robot por ahí lanzando coches con un tirachinas accidentalmente. Esa persona es mi enemiga. ¡Vamos a la piscina! ¡Distraeros un poco mientras viene la grúa a recoger esto! ¿Son cosas mías o en verdad es como si alguien nos estuviera apuntando? ¡Son cosas tuyas, Lunita! ¡Nos están apuntando! ¡Alguien nos está apuntando, chicos! ¡Salid de la piscina! ¡Espera! ¡Eso es una... ¡Aaaaaaah! ¡Increíble! ¡Sigo viva! ¿A quién se le ocurre ponerme una bomba al lado? ¡Debo advertir a los chicos! ¡Luna! 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 ¿Estás bien? ¡Luna! ¡Estabas desaparecida! Esperad. Alguien se fue por ahí en una moto. Es una rubia. La he visto. Hay que seguirla. ¡Luna! ¿A dónde vas, Luna? ¡Luna, espera! ¡Allí va, chicos! ¡No la perdáis de vista! ¿Por qué me dejé las gafas? ¡No veo nada! Apenas se ve un punto amarillo. ¡No! ¡La estamos perdiendo! Venga, Luna. La chica ya se fue. Vamos a la playa a descansar un poco. ¡Madre mía! ¡Ni siquiera estoy muy segura de que fuera esa chica! He visto villanos y enemigos en muchas pelis, pero es horrible tener una enemiga en la vida real. ¡Cuidado, Luna! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Hacia dónde corremos? ¡No podemos! ¡Está por todas partes! ¡Ah! ¡Pero qué necio! Además, no sabía que en Libetoría se podía tener un robot gigante así como así. Debo ayudar a mis amigos. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un robot nos ataca! ¡Luna! ¡Policía! ¡Eh! ¡Deja en paz a mis amigos! ¿Por qué mejor no bajáis de allí y hablamos un rato? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Luna! ¡Entra al acuario! ¡Te estás siguiendo! ¡Vamos, chicos! ¡Entrar todos! Yo amaré a la poli y diré que un robot gigante nos está fastidiando. ¡Sí! ¡Con ese tamaño es imposible que no lo atrapen! ¡Lo podrán en una jaula gigante! El robot es la de menos, chicos. Hay alguien muy malo dentro de ese robot. Los Forever han escrito a varios que pueden ser. Vamos a nadar con los peces. Así despejo la cabeza. ¡Qué lindos los peces! ¡Me encantan! ¿Nadamos con la tortuga? Luna, ¿estás bien? Sí, nadar con los peces hace que me sienta mucho mejor. Y más tranquila. Esperad, en el fondo dice algo. Voy a por ti, Luna. ¡Ahhh! ¡Luna! ¡Luna! ¿A dónde va? Lunita, sé que no te sientes bien, pero mientras estemos todos contigo, te vamos a cuidar. Lo sé, Camila, pero no puedo evitar estar agobiada. Si viene ahora, al menos estoy a la altura para ver quién maneja el robot. Tengo una idea. Vamos a llevarte a tu casa y a despistarlo para que no nos sorprenda por el camino. Luego, entre todos, vigilamos la casa, ¿vale? Chachipiruli. Así también, si intenta algo, es más probable que la veamos. Vamos, salta al agua. ¿Qué? ¿Sigues en el plan o no? ¡Jerónimo! ¿Nos iremos andando? No, Jared. ¡Nos iremos en metro! Ah, chicas, no sé si os habéis fijado, pero estamos en el metro, esperando el metro. Mi enemigo puede llegar en cualquier momento en un vagón de tren y hacerme puré. Espera, Luna. Subir, guapas. Vaya, qué manera de viajar. Yo lo llamo el metromóvil. Hoy atraparemos a tu enemigo, Luna. O enemiga, confía en nosotras. ¿Estáis todos pendientes, chicos? Lo estamos, Luna. Intenta dormir. Tu casa está bien vigilada. Vale. Espera, Luna, no cuelgues. Hay movimiento al sureste. Alguien entra a tu casa. ¿Puede ser... ¿Lidia? ¿Qué? Eso es imposible. Voy a averiguar. No puede ser. Eres tú. Y siempre fuiste tú. Pero sí, tú, tú, eres mi mejor amiga. ¿Cómo has podido? ¿Qué? Hola, Luna. Qué discursito tan novelesco. Te diré drama queen de ahora en adelante. No me entero de nada. ¿Quién eres? Es que traigo puesta una peluca. Soy la casera. Usé una peluca con el nuevo look de tu mejor amiga para despistarte. Ah, digo, ¿qué? ¿Por qué haces estas cosas? Compraste mi penthouse y lo pintaste de un color horrible. Y luego has hecho lo mismo con esta casa. Prefiero dañar las cosas yo misma antes de que las dañes tú con tus gustos espantosos. Madre mía, sí que está pirada. Luna, ¿estás bien? Si era Lidia, la poli está aquí. No era Lidia. Decirle a la poli que pase y que traigan una camisa de fuerza. Ahora sí, ¿podemos bailar todos tranquilos? Ahora sí y para siempre. ¡Biepa! ¡Larga vida a los videojuegos!